¡Hola mis amores! Bienvenidos otro día más. Bueno, el día de hoy, como ya les había mencionado, voy a hacer un maquillaje inspirado en la portada de la paleta de Huda Beauty. Ahí ella sale súper linda, hermosa y me encantó este maquillaje para recrearlo. Espero que a ustedes también les guste, mis chicas, así que si quieren ver cómo lo hice y qué fue lo que utilicé, pues simplemente quédense aquí conmigo ahora. Bien, mis amores, ya ustedes saben que es súper importante hidratarnos la piel antes de comenzar a maquillarnos, así que voy a estar poniendo este primer en todo mi rostro, este de la marca GOSH y te deja una piel súper bonita, súper súper tersa y aparte de todo eso, tiene pues protector solar y también un rejuvenecedor. Ahora voy a estar utilizando este producto de Lourdes. Este, chicas, sirve para esconder nuestros poros dilatados, o sea, para hacernos una piel que se ve así súper súper, pues se podría decir como de porcelana. Esto me encanta mucho, mis amores, porque cuando nos pasamos la base se ve increíble nuestra piel. Voy a estar aplicando este corrector en mis párpados, es el de MAC NC20 y me gusta mucho porque es súper pastosito y la verdad que hace muy buen trabajo al aplicar posteriormente las sombras. No es nada grasoso y me encanta, chicas, se los recomiendo. Ahora sí, comencemos con la paleta protagonista, que es la de Huda Beauty y vamos a estar tomando este primer colorcito, que pues es un tono medio vainillita, mis chicas, el cual nos va a servir para sellar completamente todo nuestro corrector en todo el párpado. Luego vamos a estar tomando este tono que está en la esquinita de la paleta y es un naranja opaco, mis chicas, de igual manera también mate. Este lo vamos a estar poniendo en toda la parte de nuestra cuenca. Vamos a comenzar a hacer nuestro tono de transición, vamos a difuminar. Yo aquí tomé una brocha un poquito más grandecita después para lograr difuminar bastante este tono porque sí les puedo decir que es la primera vez que utilizo esta paleta y pues sinceramente, mis amores, es súper pigmentada. Así que de a poquito le voy aplicando el color. Después voy a tomar este tono ladrillo mate y lo voy a estar ubicando también en la parte de mi cuenca. Este también está súper pigmentado, mis chicas. Y me estoy dando cuenta que esta paleta no es para nada polvosa, realmente me va a durar muchísimo. Este lo voy a poner en la parte de la cuenca de poco a poquito con un pincel menor y vamos a estar creando un degradado entre el color naranja y este. Hasta el momento voy tratando de hacer una imitación de este maquillaje de portado que tiene la paleta. Así que el otro color que tomaré será este tono medio rosita oro, pero es un tono satinado así que lo voy a poner a toquecitos en toda la parte de mi párpado móvil. Este era el tono más parecido que llevaba la fotografía. Y pues chicas, sí, me va gustando hasta el momento este maquillaje. Siento que se ve muy bonito y aparte pues siento que es súper sencillo para que todas lo podamos practicar. Voy a estar tomando este color que es un poquito más intenso, ¿ok? Y aquí sí le voy a dar una pequeña profundidad en la parte del canto externo con este tipo de pincelito. Simplemente un poquito, nada más, para hacerle pues ese detalle. Como ustedes pueden ver, es un tono rojizo, así que combina perfectamente con el look hasta el momento. Y pues sí, se va apareciendo un poco, mis chicas. Luego voy a estar tomando estas pestañas que también son de Huda Beauty y son la Samantha. Estas son muy bonitas, son dramaticonas, pero no dejan de ser muy tiernas. Así que pues me las puse, mis chicas. No sé qué pestañas de su colección está utilizando en la fotografía de Huda. Pero bueno, yo le puse esta. Vi que en la línea de agua llevaba un tono marrón súper bajito. Así que estoy utilizando este lápiz que se llama Underground de la marca Gerard Cosmetics. Y pues sí, es lo más parecido que tenía hasta el momento. Bueno, vamos a dejar ahí un poquito los ojitos porque todavía no acabamos. Y voy a hacer una preparación de piel. Voy a estar aplicando base. Y también corrector que es este, el de NYX. Por cierto, mi base es la de Urban Decay 4.0. Y este es el corrector HD de NYX. Me encanta muchísimo. También lo voy a estar difuminando con ayuda de una esponjita. Así nada más a toquecitos. Bien, todo esto lo voy a estar sellando con un polvo translúcido. Voy a poner bastante y generosamente este producto. Voy a dejarlo más o menos por unos minutitos para que se selle perfectamente. Y nuestra piel luzca muy bonito en este maquillaje. Porque obviamente ella en su foto luce muy muy bella. Pues desde ya esa mujer es súper hermosa. En fin, voy a retirar todo el exceso después de uno o dos minutitos que ya lo tenía. Y continuamos con los ojos. Voy a estar tomando este color ahora que es un marrón mate. Esto lo voy a poner en la parte bajita de mis pestañitas, ¿ok? En el párpado inferior. Y voy a estar haciendo un ahumado. Vean que estoy aplicando esto con un pincel así de lápiz. Entonces esto me ayuda a tener más precisión. Recuerden mis chicas que es súper importante tener los pinceles adecuados para el maquillaje, ¿ok? Y esto no se refiere a la marca ni nada, sino al modelo de las brochas. Luego, como ustedes vieron, pues tomé un tono doradito satinado de la paleta. Porque así lo vi, pues, en la fotografía. Lo puse en toda la parte del lagrimal. Y luego ya comencé, pues, a finalizar el maquillaje de los ojos utilizando máscara de pestaña. Ya tengo los ojos listos. Ahora voy a estar tomando mi paleta de contorno de BH Cosmetics. Y, pues, me hago mi contorno, mi bronceado en las partes laterales del rostro, como son los pómulos. También enmarqué, perdón, un poquito mi mandíbula. Ok, también lo puse en las laterales de la frente. Y con lo sobrante de la brocha, pues, hice un perfilado del nariz. Porque, pues, yo quería quedar, pues, muy parecida a la fotografía. Y se ve que ella lleva también un perfilado de nariz. Por cierto, estoy utilizando lentes de contacto que son grises. Y también ahí se ve. Así que quería, pues, hacerlo lo más parecido posible, mis chicas. Bien, voy a estar utilizando este rubor de Adara. Lo puse en mis mejillitas para darle un toquecito de color. Y luego voy a estar utilizando su paleta también de iluminador que me encanta. Voy a estar utilizando ese tono. Y lo pongo en las partes altas de mis pómulos. Este, bueno, sus iluminadores que ya los probé, mis chicas. Están de verdad de maravilla. Se los recomiendo muchísimo. Están de infarto y, pues, sí, los estoy amando. También me estoy poniendo un poquito en la parte de la punta de la nariz y del tabique. Ok, quiero estar súper iluminada. Así como ella está en la fotografía. Y también en la parte bajita de las cejas. Ahí. Bien, en la capa de la paleta no se veía que ella llevaba un labial. Ya que tenía como que un turbante tapando sus labios. Pero, en fin, yo quise finalizar, chicas. Este maquillaje utilizando mi labial favorito que es Mortiferous de la marca La Splash. Yo creo que combina perfectamente con este maquillaje. Pero, pues, la verdad, chicas. Este maquillaje está súper combinable. Pueden utilizar incluso un tono más intenso. No sé, un marrón más oscurito. O posiblemente también un tono nuke que se va a ver súper, súper bello. Y bien, mis coquetitas. Este fue mi maquillaje inspirado. Aunque no me quedó igual. Pero hice todo el intento. Y la verdad, me encantó, mis chicas. Espero que a ti también te haya gustado muchísimo. Y ya sabes, pues tú me lo pediste. Y este videíto es con mucho, mucho amor para ti. Nos vemos hasta la próxima, mis chicas. Déjenme sus comentarios y todo, todo suma amor. Desde aquí les mando un besototote donde quiera que ustedes se encuentren. Bye, bye.